¿Qué piensas sobre la comunidad LGBTQ? ¿Qué opinas de Kika Nieto? ¿Con cuántos youtubers te has besado? ¿Te casarías con el rockero? Hello friends Hola que tal, la mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video Pum 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 Monitos y monitas de mi corazón El día de hoy por fin vamos a hacer el video que tanto me han pedido Preguntas que he evadido Amigos, antes de iniciar este video resulta que hice un concurso por mis historias de Instagram La idea era que la persona que más puntos lograra obtener adivinando las canciones que yo estaba cantando y bailando Iba a tener un saludito muy especial en este video Y esas personas son En primer lugar, vamos a saludar con un fuerte abrazo a nuestra querida amiga arroba Liz Cuentera Resulta que ella adivinó las 10 canciones Amigos, las 10, o sea Wow, eres una teza querida Liz, así que te envío un saludito Un saludo para arroba paula r porque adivinó 9 Un saludo para Sara porque adivinó 9 de todas Gracias por participar en esta actividad En mi cuenta de Instagram publiqué una fotito y les escribí que por favor me dejaran todas sus preguntas Y realmente me impresionó que recibimos más de mil preguntas Amigos, eso para mí es un montón de preguntas y de comentarios Y como yo quiero tratar de hacer la mayor cantidad de preguntas, es muy posible que no alcance en este video Por esa razón, quiero hacer una segunda parte Igual, si lo logramos en este video, súper bien Si no lo logramos, haremos la segunda parte y la publicaré al día siguiente O algunos días posteriores Y amigos míos, empecemos de una vez Porque este video está que quema Está que arde Este video está candela Solo éxitos Empecemos de una con una de las preguntas que más me hicieron Y es ¿Qué piensas sobre la comunidad LGBTQ? Amigos, amor es amor No importa si es una persona del mismo sexo o no No importa si tú quieres cambiar tu género o cambiar tu identidad No importa Si tú te sientes a gusto con eso, todo tranquilo O acaso la gente pregunta ¿Qué opinas de la comunidad heterosexual? No ¿Por qué tenemos que normalizar algo como la heterosexualidad Y no podemos normalizar algo como la homosexualidad? Así que yo digo Vive y deja vivir Esta pregunta también me la hicieron un montón Y es ¿Cuándo sacarás tu Rose Yourself Challenge? Amigos, muy prontico Resulta que yo estoy próxima a cumplir mi segundo aniversario en YouTube Dos años en esta hermosa plataforma Y conociendo mis hermosos monitos y monitas de mi corazón Por esa razón es que la celebración va a ser para mi segundo aniversario en YouTube O sea, junto para esa fecha lanzaremos el Rose Pendientes amigos, pendientes, pendientes Esta pregunta me pareció muy interesante y es ¿Por qué tu papá no sale en tus videos o tu mamá? Realmente yo siento que ellos han estado un poco alejados del tema Porque ambos tienen unas ocupaciones muy grandes en sus vidas Ambos trabajan, no se la pasan en la casa y demás Pero hace poquito grabé un video con mi mamá Así que te invito a que vayas a verlo Porque está bombastic Fue el tag de la mamá Para que tú también lo conocieras Y aparte en la navidad pasada grabé un video con mi abuelita Y si no lo has visto ¿Qué esperas? Saris pregunta ¿Qué opinas de Kika Nieto? Y yo creo que esta también ha sido una pregunta muy, muy, muy preguntada Lo único que puedo decir es que Kika Nieto me parece una de las youtubers más talentosas que hay en esta red Porque es dedicada, constante, tiene severa disciplina Para mí es una berraca Ella es la muestra viviente de que tú puedes construir castillos con las piedras que te lanzan Y muchas personas en YouTube quisiéramos tener la entrega y la dedicación que esta mujer tiene O sea, tiene tres canales, tiene tres cuentas en Instagram, tiene casa, carro, beca, de todo Yo de verdad la admiro un montón Yo quisiera poder levantarme todos los días tan temprano para trabajar como ella Kami Rivera se puso densa, densa ¿Has pensado en lastimarte o no querer vivir más? Yo creo que esta clase de pensamientos pueden ocurrir Y a mí también ocurrieron Pero jamás lo intenté O sea, no sé, creo que uno cuando es adolescente Maximiza las cosas malas Es decir, si mis papás me sobreprotegían un montón Y no me dejaban salir Me sentía que no tenía amigas Y yo sentía que no podía hacer nada Entonces para mí eso era terrible Eso era lo peor que podía pasar Y yo me quería morir Literalmente yo pensaba en eso porque decía Es que mi vida es horrible Pero amigos, hasta ahora tenía 14 años Y a los 14 años tú no has vivido nada Yo ahorita tengo 24 años Y sigo teniendo vitalidad Sigo teniendo ganas de hacer muchas cosas Entonces son pensamientos que en este momento digo Que tonta fui por pensarlo Pero son etapas de nuestra vida Esta pregunta me pareció divertida ¿Alguna vez te ha gustado Kev? Aquí yo voy a responder lo mismo que él respondió O sea, nosotros intentamos hace mucho tiempo Como que salir y todas las cosas Porque no la pasábamos juntos De arriba para abajo Éramos best friends forever Y entonces como que había una pequeña química Pero realmente nunca pasó nada De nada Y nosotros decidimos ser simplemente amigos Porque nos divertíamos más Y queríamos estar más tiempo como amigos Yo sí creo mucho en esa frase De que tú te puedes dañar una amistad Si tienen algo serio Yo creo en esa frase Porque me ha pasado en muchas ocasiones Nicole me pregunta ¿Alguna vez pensaste en no seguir con los videos? Y la respuesta es que sí Muchas veces intenté desistir de este sueño de ser youtuber Es un pensamiento recurrente Es un pensamiento que digo ¿Será que es mejor que deje de hacer videos? ¿Será que esto no es para mí? Cosas por el estilo Porque hay resultados que me desmotivan un montón Y después me pongo a pensar como Pues esto es algo que a mí me gusta Y yo no puedo defraudar a todas las personas que me ven Porque aunque sea mucho o poco Están ahí por mí Y yo siento que tengo un compromiso con ellos Y cuando tú tienes un compromiso De verdad quieres esforzarte Esos son los dos pensamientos que siempre tengo El primero es ¿Cómo será que lo dejo? Y el segundo es ¿Tengo un compromiso? No lo debo hacer Sin embargo Yo soy muy feliz haciendo lo que hago Me gusta poder hablar de libros Me gusta poder hacer videos divertidos con mis amigos Me gusta hacer videos originales Entonces no lo voy a dejar Por el momento Lala Corredor pregunta ¿Con cuántos youtubers te has besado? ¿Ah? ¿Ah? Y yo creo que podremos dejarlo con que No me alcanzan los dados de las manos para contarlos Vaya Ramírez me pregunta Que si tengo algún complejo Y yo creo que la mayoría de personas tiene complejos O sea yo me amo tal cual como soy Pero si pudiera echarme una manita Para estar más linda y perfecta Lo haría con mi nariz Aparte porque yo sufro de rinitis Y por eso siempre tengo la nariz tapada Y a veces me preguntan ¿Ay bonita tienes gripe? No amigo Se llama rinitis Y es porque tengo los senos paranasales inflados Porque los cornetos no están bien Bueno un montón de cosas Entonces yo me operaría uno La forma que tiene la nariz Porque tengo el tabique torcido Y pues me arreglaría para que pudiera respirar mejor Ese es mi macho al complejo No porque no me guste mi nariz Porque pues da igual ¿Sí? Sino porque no puedo respirar bien Y odio no poder respirar bien Luna se puso densa ¿Te cabe mal alguien de YouTube? Yo creo que podría decir que Sí La verdad es que sí Yo no voy a decir nombres propios Porque que feo Pero hay YouTubers que se muestran Uno en cámaras Y otro en la vida real Y cuando ya empiezas a conocer La personalidad de estas personas Pues no ya No combinan conmigo No tenemos feeling Me parece que son personas egoístas O envidiosas O antipáticas Y yo no voy con eso Porque no aportan nada a mi vida Y tampoco les interesa Como tener una amistad Giselle pregunta ¿Te casarías con el rockero? Yo sí me caso Yo creo lo mismo Pero no tenemos ningún tipo de afán No tenemos ningún tipo de premura Pero pues todavía incluso Falta un montón Para tomar una decisión tan importante Yo creo que nos vamos a casar por ahí En 5, 6, 7 años 9, 10 tal vez Cuando tú cumplas 30 Bye Me gustó mucho Que me hicieran bastantes preguntas Sobre rockerito popular Eso me gustó un montón Y entonces todas las respuestas Van a ser muy similares Si tendría hijos con él Tal vez sí Pero más adelante Tipo 7, 8, 9, 10 años ¿Le has sido infiel a rockero popular? Y la respuesta es que no amigos Yo sí he sido infiel Pero no con rockero Tampoco con botones Hostia tía Que me acaban de preguntar Que si he besado alguna chica Y la respuesta es Que sí amigos Como les dije en el inicio de este video Amor es amor No pasa nada Si me doy un beso con una mujer O con un hombre No significa que lo hagan ya No estoy diciendo que vayan a hacerlo Solo estoy diciendo Que después de que yo cumplí En mi mayoría de edad Yo ya me quité un montón De prejuicios de la cabeza A mí no me parece equivocado Besar a una persona del mismo sexo Vuelvo a repetir ¿Por qué no me preguntan cosas como ¿Has besado a algún chico? Porque normalizamos el hecho De que como yo soy mujer Entonces obviamente Pues yo he besado a hombres Porque tengo que ser heterosexual Y entonces no es normal Si soy homosexual Yo tengo mi novio Lo amo un montón No le he sido infiel Pero cuando yo no tenía a mi novio Yo no le veía nada en mano Debesar a otra mujer Está bien No pasa nada El mundo no te va a castigar Bueno amigos Como les dije Que para poder responder La gran mayoría de preguntas De este tag Bueno De este video Voy a hacer una segunda parte Respondiendo otras preguntas Así que Aquí vamos a cerrar Con broche de oro Con otra pregunta Que también me hicieron un montón Y fue ¿Rockero popular Se molestó con la broma de botonet? Que si tú te molestaste Con la broma ¿Qué me hizo botonet? No para nada ¿Por qué no? Porque Si bien cuando vi el video Tú ya me habías contado Y aparte ya sabía Que era una broma Entonces no No volvió Aparte Botonet es amigo Y volvemos al estudio Después de hablar Con uno de los testigos De esta pregunta Ahora Amigos y amigas Muchísimas gracias Por interactuar conmigo Muchísimas gracias Por estar en este video Verlo hasta el final En el siguiente video Voy a contestar La pregunta Que más me han hecho En el mundo Y es Sobre Botonet Y molanet Y nuestra relación Y todo En el siguiente video Les voy a contestar todo Por el momento No siendo más Me despido Con un fuerte abrazo No olvides seguirme En mis redes sociales Para que pueda seguir Participando De estas actividades Que normalmente estoy haciendo En Instagram En Twitter Y demás Chao Chaíto Chao Tengan lindos Y maravillosos Y hermosos días